En la clase anterior hablamos de las alteraciones numéricas del cariótipo. En este seminario nos vamos a referir a las alteraciones estructurales, también llamadas reordenamientos o rearreglos cromosómicos. En la imagen se representan de manera esquemática los principales tipos de rearreglos cromosómicos. Vamos a ver algunos de ellos en detalle. Las anomalías cromosómicas estructurales pueden ser equilibradas, también llamadas balanceadas, de manera que el reordenamiento no produce ni ganancia ni pérdida de material cromosómico, o pueden estar desequilibradas cuando el reordenamiento causa una ganancia o una pérdida de material genético. A diferencia de las aneuploidías y poliploidía, con frecuencia las anomalías estructurales cromosómicas no producen consecuencias serias para la salud. Sin embargo, las anomalías de la estructura cromosómica, sobre todo las desbalanceadas, pueden provocar enfermedades graves en los individuos portadores o en sus descendencias. Una traslocación es el intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos. Las traslocaciones equilibradas representan una de las aberraciones cromosómicas más frecuentes en los humanos y están presentes en uno de cada 500 a 1.000 individuos. Las traslocaciones recíprocas están causadas por dos roturas en cromosomas diferentes con intercambio posterior de material. Aunque los portadores de las traslocaciones recíprocas equilibradas normalmente tienen fenotipos normales, sus hijos podrían tener una trisomía parcial o una monosomía parcial y por lo tanto presentar un fenotipo anormal. En la figura se da un ejemplo de traslocación recíproca entre los cromosomas 3 y 6. La parte distal del brazo corto del cromosoma 6 se encuentra traslocada en el brazo corto del cromosoma 3 y una pequeña parte del cromosoma 3 está traslocada en el brazo corto del 6. En este caso, los puntos de ruptura han tenido lugar en la región 1, banda 3 del brazo corto del cromosoma 3 y en la región 1, banda 4 del brazo corto del 6. Por lo tanto, la fórmula cromosómica de este paciente será 46XX, considerando que sea femenino, traslocación 3-6, P-1-3, P-1-4. La descendencia de esta mujer recibió el cromosoma 3 derivado, denominado DER3, y el cromosoma 6 normal. Por lo tanto, el hijo tendrá una trisomía parcial de la parte distal del cromosoma 6, esto es trisomía 6P, lo que se marca con los círculos en la figura. Se trata de un síndrome cromosómico bien conocido, pero relativamente infrecuente. Para redactar la fórmula cromosómica, se pone primero el número de cromosomas presentes en el cariotipo. Como el rearreglo es una traslocación recíproca, el número es igual que en una célula diploide, o sea, 46. Luego se escriben los cromosomas sexuales y la descripción del rearreglo. Las traslocaciones se describen con la letra T minúscula, seguida de los cromosomas involucrados, entre paréntesis. Por último, se describen los sitios de ruptura, comenzando por el brazo, y con el nivel de detalle que se haya conseguido según el tipo de estudio citogenético realizado. En el ejemplo de la figura, se contaba con la región, la banda y la subbanda en cada uno de los brazos donde se produjeron las rupturas. En las traslocaciones robertsonianas, se pierden los brazos cortos de los cromosomas sacrocéntricos, y los brazos largos se fusionan en el centrómero para formar un único cromosoma. Este tipo de traslocación está limitado a los cromosomas sacrocéntricos, porque los brazos cortos son pequeños y no contienen material genético esencial. Los portadores de una traslocación robertsonianas son fenotípicamente normales, pero tienen sólo 45 cromosomas en cada célula. Una traslocación robertsonianas se describe con la fórmula que se ve en la imagen, donde la letra Q indica que el paciente tiene un cromosoma formado por los brazos largos completos de los cromosomas 13 y 14, como se muestra en el caliotipo del ejemplo. En las traslocaciones robertsonianas, las fracturas de los dos cromosomas se producen a nivel de los centrómeros y originan dos productos, uno viable compuesto por los dos brazos largos unidos por las regiones centroméricas y el otro que se pierde formado por los dos brazos cortos. Como estos brazos cortos están compuestos por heterocromatina constitutiva y genes ribosómicos redundantes, su pérdida no se traduce en un efecto fenotípico en el portador de la traslocación. Sin embargo, los portadores de las traslocaciones robertsonianas, los heterocigotas, muestran efectos de estas en su reproducción con un aumento del número de abortos y en ciertas ocasiones los portadores varones son estériles. Como vimos en el seminario anterior, la trisomía 21 produce el síndrome de Down. El 95% de los pacientes con este síndrome tiene una trisomía directa o libre del cromosoma 21, pero el 5% restante presenta una traslocación cromosómica que determina una condición trisómica para el brazo largo del cromosoma 21 o para su parte distal. Hay varios tipos de traslocaciones que dan lugar al síndrome de Down. Prácticamente todas son de tipo robertsoniano y las más frecuentes son las que involucran un cromosoma acrocéntrico grande del grupo D y el cromosoma 21. El paciente tendrá un número normal de cromosomas, es decir 46, pero en realidad el cromosoma traslocado son dos cromosomas, el 14 y el 21, por lo cual hay una trisomía del brazo largo del 21. En cambio, el progenitor, portador de la traslocación 14-21, tiene 45 cromosomas y un fenotipo normal. Un portador de una traslocación 14-21 carece de un cromosoma 14 normal y un cromosoma 21 normal. En su lugar, tiene un cromosoma derivado de la traslocación de los brazos largos de ambos cromosomas. Durante la meiosis de esta persona, el cromosoma de la traslocación debe emparejarse con sus homólogos. En la figura, se muestran los modos en que estos cromosomas pueden segregar en gametos formados por el portador de la traslocación. Si se produce lo que se denomina segregación alternante, los hijos recibirán cromosomas normales o una traslocación equilibrada y tendrán fenotipo normal. En cambio, si tiene lugar alguno de los patrones de segregación adyacente, los gametos estarán desequilibrados y los hijos pueden tener trisomía 14, monosomía 14, monosomía 21 o trisomía 21. Los fetos de las primeras tres posibilidades no sobreviven hasta el nacimiento y la última traslocación produce un niño con tres copias del brazo largo del cromosoma 21 y un fenotipo de síndrome de Down. Cuando la traslocación involucra dos cromosomas 21 que forman un cromosoma compuesto por los dos brazos largos, es decir, una traslocación 21Q-21Q, su portador solo puede producir gametos anormales, es decir, que el riesgo de producir un hijo con síndrome de Down es del 100%. Este es uno de los pocos casos de riesgo total en las enfermedades genéticas. Una inversión es el resultado de dos roturas en un cromosoma seguidas de la reinserción del fragmento en su posición original pero en orden invertido. Al igual que las traslocaciones recíprocas, las inversiones son un reordenamiento estructural equilibrado. Como consecuencia, rara vez producen la enfermedad en el portador de la inversión. Sin embargo, puede interferir en la meiosis, produciendo anomalías cromosómicas en los hijos de los portadores de la inversión. Esto sucede porque los cromosomas deben alinearse perfectamente ordenados durante la profase 1 y un cromosoma con una inversión debe formar un lazo para alinearse con su homólogo normal. El entrecruzamiento dentro de este lazo puede causar duplicaciones o de lesiones en los cromosomas de las células hijas. Por lo tanto, los hijos de personas portadoras de inversiones presentan con frecuencia de lesiones o duplicaciones cromosómicas. Se estima que alrededor de una de cada mil personas es portadora de una inversión y por lo tanto tiene riesgo de producir gametos con duplicaciones o de lesiones. Las inversiones pueden ser pericéntricas, se incluyen el centrómero, o paracéntricas, cuando ocurren dentro de un brazo y por lo tanto no incluyen el centrómero. Vamos a ver ahora algunos rearreglos desbalanceados o desequilibrados del cariótipo, comenzando por las de lesiones. Una de lesión está causada por una rotura cromosómica con la posterior pérdida de material genético. Una única rotura causante de una pérdida que incluye la punta del cromosoma se denomina de lesión terminal. Una de lesión intersticial se da cuando tienen lugar dos roturas y se pierde el material situado entre ellas. Normalmente un gameto que contiene un cromosoma con una de lesión se une a un gameto normal para formar un cigoto. El cigoto tiene entonces un cromosoma normal y un homólogo con la de lesión. En general las de lesiones visibles al microscopio abarcan muchos genes y las consecuencias de perder esta cantidad de material genético, incluso en uno solo del par de cromosomas homólogos, pueden ser graves. Después de las tres aneuploidías autosómicas que se describieron en el seminario anterior, los síndromes de lesiones autosómicas representan el grupo más frecuente de anomalías cromosómicas clínicamente significativas. Un ejemplo bien conocido de un síndrome de lesión cromosómica es el síndrome del maullido, también conocido por su nombre en francés Cri du Jat. Esto hace referencia al llanto característico del niño, que se hace menos evidente a medida que el niño crece, lo que dificulta el diagnóstico después de los dos años de edad. El síndrome del maullido está causado por una de lesión del brazo cortodistal del cromosoma 5 y el cariotipo es 46XY de lesión 5P. Está presente aproximadamente en uno de cada 50.000 nacidos con vida. Se caracteriza también por retraso mental con un coeficiente intelectual medio, en torno a 35, microcefalia y una apariencia facial característica pero no distintiva. Aunque las tasas de mortalidad están elevadas, en la actualidad muchas personas con el síndrome del maullido sobreviven hasta la edad adulta. Las de lesiones, como la de lesión terminal 5P, afectan segmentos relativamente grandes de cromosomas y muchas de ellas fueron descriptas antes del desarrollo de técnicas de bandeo cromosómico. En otros casos, las de lesiones afectan segmentos de 4 a 5 megabases y no pueden ser detectadas al microscopio, a menos que se utilicen técnicas de citogenética molecular como ser la hibridación in situ fluorescente o la hibridación genómica comparada. Estas microde lesiones a veces causan la pérdida de varios genes adyacentes por lo cual se mencionan también como síndromes de genes contiguos. En la tabla se enumeran algunos ejemplos que se diagnostican en la actualidad utilizando sondas comerciales para FISH o para hibridación genómica comparada. El síndrome de Prader-Willi, que vimos en el seminario 5, es un buen ejemplo de síndrome de microde lesión. Este trastorno se describió en los años 50, pero recién en 1981 técnicas avanzadas de bandeo permitieron detectar una pequeña de lesión de las bandas cromosómicas 15Q11 a Q13 aproximadamente en el 50% de los pacientes. Con el uso de técnicas moleculares se descubrieron también de lesiones que eran demasiado pequeñas para ser detectadas citogenéticamente. En conjunto, alrededor del 70% de los casos de Prader-Willi están causados por microde lesiones en el brazo largo del cromosoma 15. Como vimos antes, debido a la impronta, la herencia de una microde lesión de material del cromosoma 15 paterno produce síndrome de Prader-Willi, mientras que una microde lesión del cromosoma 15 procedente de la madre produce síndrome de Angelman. En ocasiones, un cromosoma puede dividirse a lo largo del eje perpendicular a su eje de división habitual. El resultado es un isocromosoma, un cromosoma que tiene dos copias de un brazo y ninguna del otro. Como el material genético se ve alterado sustancialmente, los isocromosomas de la mayoría de los autosomas son letales. La mayoría de los isocromosomas observados en nacimientos con vida afectan al cromosoma X y los bebés con el isocromosoma XQ suelen manifestar los rasgos del síndrome de Turner. Ocasionalmente, pueden producirse rupturas en las dos puntas de un cromosoma. Posteriormente, los extremos cromosómicos pueden fusionarse formándose así un cromosoma en anillo o cromosoma anular. En la nomenclatura cromosómica, el cromosoma en anillo se simboliza con la letra R, de manera que el cariotipo de una mujer con un cromosoma X en anillo es 46XRX. Si el cromosoma en anillo incluye un centrómero, muchas veces puede experimentar división celular, pero su estructura puede crear dificultades. Con frecuencia, los cromosomas en anillo se pierden, produciéndose monosomía para el cromosoma, al menos en algunas células. Se han descrito cromosomas anulares, también al menos un caso para cada uno de los cromosomas autosómicos humanos. Como mencionamos en seminarios anteriores, durante la meiosis normal en el varón, se produce un entrecruzamiento entre la punta del brazo corto del cromosoma Y y la punta del brazo corto del cromosoma X. Estas regiones de los cromosomas X e Y contienen secuencias de ADN muy similares y se conocen como región pseudotosómica. El gen SRI, que desencadena el proceso que lleva a la diferenciación gonadal masculina, está situado inmediatamente adyacente a la región pseudotosómica. En ocasiones, el entrecruzamiento tiene lugar en el lado centromérico del gen SRI, por lo que éste se sitúa en un cromosoma X en lugar de en el cromosoma Y. El hijo que reciba este cromosoma X será un varón XX y el que reciba el cromosoma Y será una mujer XY. ¿Qué es el cromosoma Y? El hijo que reciba este cromosoma Y. El hijo que reciba este cromosoma y el cromosoma X. El hijo que reciba este cromosoma X. Gracias.